¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, compañeros, yo quiero felificarlos porque esta es la prueba del ejercicio Ciudadanos, más contundente de los últimos años, por eso un aplauso a todas y todas de ustedes. Vamos a bienvenidos a un hombre que con los hombres y los otros está harto, está cansado de que esa clase política se hunde de vosotros. Así que le damos un fuerte aplauso a Humberto y la poesía. Mucha gente me conoce también con el puerto del medio, un hombre es así, porque esta es la peor dictadura. La dictadura la participa, una misión suicida, una calle sin salida, el gobierno traficando y todo el impuesto robando. Es el ejemplo que a los niños le están dando y después a la juventud las culpas lo están tirando, mientras ellos allá en su casa están gozando, el pueblo sofocado en la calle pasando trabajo. Y nosotros hoy lo estamos manifestando, yo creo que la bulla la gente es buena, que va a hacer cambio, porque va a hacer cambio, no hay que ser buena con el ser fiel, vivir simple y ser humilde, respetar y tomar respeto, es lo que le falta a este pueblo. Gente buena, arriba la mano de la gente buena que está aquí. Yo quiero que ustedes digan, así no, después que yo hable. Con botella, así no. Con corrupción, así no. Robándoselo todo, así no. Con mentira, así no. Sin más serigna, así no. Para que este gobierno llegue a coger esa. Así no. Este pueblo no coger esa. Así no. Y hay que demostrar que nosotros somos el pueblo y nosotros lo pusimos ahí y nosotros somos los que mandamos, no ellos. Porque ¿cuántos son ellos? ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos somos nosotros aquí hoy? Que se sienten poder del pueblo. Que se sienten poder del pueblo. Yo意思�o. Que van ayer, voy a ir aquí y para la casa de ellos. ¿Qué advocate los presos toditos? Aprovechemos todo toditos y ir a buscar prestos porque esos son abusadores en donde van a encontrar. ¡HazFT! ¡Hazvest! 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 ¡Hazvez! ¡Hazvest! 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 Unido! ¡Hazvest! 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 Bueno, mi hermano, esto es la 30 de marzo entera, entera, entera. Ok, harta está la gente ya, estamos harta. Es una casa de 40 y tú diciéndolo sacar, yo que tengo 40 y pico de años trabajando, los poderes civiles que ellos exhiben son gente que están ahí, que uso el pueblo y ahora no quieren saber del pueblo. Espera. Entonces, no tiene sentido el que un conflicto se sienta acorralado por un gran grupo de personas que son corruptos. Y los que no son, tengan que ser arrastrados por eso. Y este país tiene que manifestarse de una manera o de otra, en paz. Pues eso que tú estás viendo, eso son manifestaciones que no deben ser. Porque quieren, pueden hacer una marcha sin alma, de estar con la boca. No, no entiendo. Así hicieron un hoyo anoche. Eso no está buscando que vaya más gente. Y los pueblos no se pueden apretar porque son como las avispas. Y tú la aprietas, picas. Yo estoy respaldando. Por primera vez en mi vida, también no me gusta meterles nada de esto. Pero yo también estoy cansado. Yo también estoy cansado como están ellos, como estamos todos. Yo también pago la gasolina más cara del mundo, la luz más cara del mundo y mala. Pago impuestos. Hay un señor que dice que no paga impuestos en 2010. Y yo le pago impuestos, me cierra la compañía. Y entonces, y yo soy directamente apretado en todo esto. ¿Por qué? Por el desorden que estamos viviendo. Pero yo creo que esto, esto es una barbaridad. Cerrar calle, obligar a gente a molestar. Los gentes, ya ahí hay grupos que están molestos. Ya acaban de decirnos que inclusive van por gente que van a hacer corriendo para que se hagan el lío. No se van. No se van. No se van. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.